El séptimo se llama, dice, se llama San Felipe, súper hermano, dice así mi hijo, y la... ¡Súper! 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 ¡Júlia, júlia! Vamos a ver todo el mundo con las manitas arriba en esta noche El que no da de guantes es porque no trae desodorante Vamos con las manos arriba, dice ¡Súper! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Dos, tres, cuatro! La brilla del río, muy cerquita María Se estaba llenando en el techo amor Por su casa, pasando herencia No te he hecho tu casa y te he hecho la vida Ni te he hecho tu casa y te he hecho la vida Ni te he hecho la casa de María García Estaba María Chuchel, sentadita en la barranca Sentadita en la barranca, estaba María Chuchel Ni te he hecho la casa y te he hecho la vida Y te he hecho la canción de María Núñez Y te he hecho la canción de María Núñez Se va a margar la orilla del río, voy a ser que tal van a maría de tu terno Yo estaba lleno de mi chavo, como su casa se tu iría en tu terno Tu teño donde su lan y teño la niña, tu teño donde su lan y teño la gana De maría de tu terno Eso